Vamos a ver un comentario de Giovanni que nos dice, Campo Verde, se lo está acumulando. Buen día, gracias por esta charla. Luego de pasar la entrevista con el jefe de posición a la cual se aplicó, pero no se tiene feedback de cómo va el proceso, ¿qué se recomienda hacer? Si no te dan feedback. Sí, justamente hablábamos con una cliente que había tenido un par de entrevistas y ninguna había recibido la llamada por sí o por no, ni feedback. Y esa situación de incertidumbre que se genera es real. A ver, generalmente en las entrevistas, Dios generalmente, porque no siempre, se da ese espacio en el que te preguntan, ¿tienes alguna duda? ¿Vale? Bueno, ese es el momento en que hay que decir, sí, ¿cómo sigue el proceso? ¿Me llaman por sí o por no? ¿Hasta cuándo me llaman? ¿Espero he llamado hasta el viernes? Sí. Bueno, entonces, si pasado el tiempo que nos han informado que nos iban a llamar, no nos llaman, pues sí recomiendo enviar un correo a la persona o, a ver, es menos invasivo un correo que una llamada telefónica, ¿no? Entonces, en el caso de que cuentes con el correo, envíale, si ha pasado el tiempo en que te han dicho que te iban a llamar y no pasa nada, envíales preguntando. Y hay otros casos en los que no te especifican cuando, si te llamarán por sí o por no, simplemente termina la entrevista y lamentablemente no has podido preguntar y no te han informado cómo sigue, estás con las dudas. Yo recomiendo también preguntar de manera asertiva, amable, y es una obligación del entrevistador hacernos conocer la situación. Además, las bolsas de empleo automatizan todo. O sea, yo sé que estoy descartada, que no continúo, no es tan difícil hacerlo. Entonces, como candidato, creo que nos pone en una situación también como más activa y de exigencia preguntar, oye, ¿qué ha pasado conmigo? No en términos de acusación, sino decir, me interesaría saber si sigo o no, o algún feedback para que yo pueda mejorar. Hay una frase bastante conocida que reza de la forma siguiente. Quien no te responde, ya te respondió. Y hay procesos en los que de repente tú estás ahora en la entrevista y se pierden durante el reclutador, se pierde durante tres o cuatro meses. O sea, esto, espérate, ¿qué está pasando aquí en esta organización? Debo tener muchísimo cuidado. Por lo tanto, si me ocurre que yo voy por una entrevista, está bien que yo haga un seguimiento con un correo inmediatamente termine la entrevista, ya como de agradecimiento y esto, y esperar al menos una semana. Pero tener mucho cuidado como el reclutador me está hablando. Porque si de repente el reclutador... Disculpa, disculpa. Estaba viendo algo acá. Porque si de repente el reclutador, la forma como me escribe es muy atenta. Mira Luis, el proceso se está retrasando, pero quiero que estés atento porque nos interesa. Oye, me estás diciendo muchas cosas. Estás demostrando el interés y también me estás diciendo de que quieres que yo trabaje con ustedes. Pero si me dices, te vamos a decir, y se pierde durante una o dos semanas o tres y no sabes nada de ello, por favor. No, no, tengo que tener mucho cuidado de este tipo de personas o también de tipo de empresas. Y también yo no puedo quedarme con los brazos cruzados, porque si estoy buscando empleo, me llaman para una entrevista, me emociono, porque estoy en un proceso de selección y de repente me quedo yo allí así esperando. Ah, vamos a ver cuánto les contacto. No, sigo buscando, 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 postulando, porque el tiempo es algo que no se recupera. Importantísimo. Gabriela, vamos a continuar con esta, pero no sé si querías mencionar algo en particular. Seguir postulando y también tomarnos el derecho de preguntar qué ha sucedido. Claro, y también depende de la forma como lo dices. Gabriela mencionó que es menos inmersivo una llamada que un correo electrónico. Buenísimo que tú puedas mandar un correo electrónico preguntando que no va a permitir tu derecho. Un correo bien escrito, está bien, yo lo recomiendo.